Hola, te doy la bienvenida al curso digital de Kratos. En este curso comprenderás los conceptos para esculpir la indumentaria de Kratos, personaje principal del videojuego God of War, permitiendo que este tenga un aspecto más real a partir del entendimiento de diferentes niveles de escultura para llegar a una forma realista cómic. La finalidad de este curso es comprender la manera adecuada de esculpir la indumentaria de Kratos, prototipo que he creado previamente. Para este curso utilizaremos el programa de escultura digital Seabroach. Mi nombre es Oscar García, soy artista digital con más de 10 años en la industria. He realizado importantes proyectos enfocados a cine, videojuegos y comerciales de televisión, pero mi especialidad es el desarrollo de personajes 3D que van desde tipo cartoon hasta personajes 3D realistas. Estaré guiando este curso de principio a fin, buscando poder transmitirte todo mi conocimiento para que lo apliques de manera rápida y eficiente en los proyectos personales y profesionales. En este curso vamos a comprender la manera adecuada de crear la indumentaria de Kratos por medio de herramientas y técnicas ágiles y simples. Esto nos permitirá a futuro esculpir todo tipo de personajes con excelentes resultados. El estudiante ideal para este curso no es solo para los que gustan de los videojuegos, más bien todo aquel que quiera aprender a profundizar en los fundamentos clave para la creación de personajes 3D. También para todos los estudiantes que desean insertarse en la industria como artistas digitales. Te invito a continuar creciendo con este curso como artista digital. Y en CG Makers queremos acompañarte durante todo el proceso. ¡Saludos!